El domingo 8 de mayo hubo un incidente que se produjo en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la zona de Barrio Candioti, donde aparentemente, en una situación que no llegó a ser un accidente automovilístico, luego viene un hombre y encierra a una joven de 23 años con su auto, lo que representa claramente una conducción temeraria, la encierra, y cuando baja, baja con un matafuego y le empieza a romper todos los vidrios del auto de esta chica, obviamente ocasionando una situación, una lamentable situación y un temor, y una situación la verdad que muy difícil para esta mujer que fue una víctima de este agresor. Nosotros como municipio lo que hicimos fue recabar todos los datos, recabar los videos, los datos de la persona que realizó este hecho de este agresor, también el contacto de Martina, que fue la víctima de este hecho, y en función de eso tomamos como iniciativa desde la Municipalidad de Santa Fe solicitarle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más precisamente a la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y de Antecedente de Tránsito, que le suspendan la licencia de conducir. Vale la pena recordar que el sistema de licencias de conducir es nacional, por lo cual la decisión pasa primero por la Agencia Nacional, que le comunica a la Agencia Provincial de Seguridad Vial cuál es la sanción. Lo que nosotros hacemos como municipio es solicitar la sanción, y bueno, luego estos estamentos, tanto nacional como provincial, determinarán y comunicarán cuál es la sanción que consideran pertinente, pero de acuerdo a las comunicaciones que ya hemos mantenido, vieron viable, así como lo vimos nosotros, vieron viable el poder sancionar a este agresor. Que haya una sanción ejemplar, tratar de erradicar estas situaciones, que esa sanción luego sea ampliamente difundida entre la población. La verdad que una agresión por ahí, lo voy a decir con estos términos, un poco cobarde de este hombre, digo, agredir a una mujer, a una joven de 23 años de esta manera brutal, bueno, nos parece desde el municipio que tomar esta iniciativa para que sea ejemplificadora y tratar de erradicar este tipo de situaciones, de tipo relato salvaje en la ciudad de Santa Fe.